Un grupo de madres de familia de la Escuela Primaria Pedro José Méndez, ubicada en la colonia Tamaulipas de Tampico, protestaron durante la mañana de este miércoles en contra de su director, a quien acusan de presuntos malos manejos financieros, prepotencia, daño psicológico a los alumnos y conducta personal no apropiada al llegar en ocasiones con aliento alcohólico a cumplir su función según las denunciantes. Las madres de familia inconformes impidieron el acceso al director del plantel de nombre Gabriel Alejandro Zapata, esto con el fin de que las autoridades educativas o sus superiores den solución a las inconformidades en contra del encargado del plantel. Nosotros lo que pedimos es que cambien al director, porque uno se arrima con él a decirle de un problema y que las anomalías que hay, si no le parece pues llévese a su niño, para él es la solución de él. A veces hay actividades chiquitas, por ejemplo hace poquito se hizo una que pidió 300 pesos por salón, que nunca dijo para qué se iba a ocupar ese dinero. Ya hemos ido a la supervisión, ya hemos ido con la maestra del crede, es más nos ha derechos humanos, nos ha amenazado con que le va a llamar al disparo, que se lleve al niño porque ya no se lo puede llevar. El director desde que entró me decía que era un niño especial y que lo tenía que llevar a una escuela especial, lo llevamos con un psicólogo, incluso vino un psicólogo del USAE que lo pidió la jefa de sector y pues el psicólogo dijo que él no tenía ningún problema, que lo único que pues era su problema era falta de autoridad, pero no tenía ningún problema psicológico como para que fuera trasladado a otra escuela. Con pancartas en mano entraron en diálogo y discusión con el director afuera de la escuela sin que las actividades escolares afectaran a la población educativa, en donde en todo momento el señalado por las madres de familia negara toda acusación en su contra. Yo no manejo dinero, lo maneja Asociación de Padres de Familia. No, por supuesto que no, así no es la cuestión, se habla con ellos, aquí tenemos una manera de que primera situación un reporte, segunda situación otro reporte, tercera situación ven padre de familia, está pasando, esa es la cuestión. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello. Gracias por ver el video.